Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Arrancó el XIX Congreso Internacional de Oncología y Hematología Pediátrica, que se celebrará del 27 al 29 de junio en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. El encuentro organizado por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, concentra 750 médicos y especialistas en el manejo y atención de pacientes infantiles y juveniles con cáncer. Podemos contar con profesores de prestigio de talla internacional que traen conceptos académicos sumamente novedosos. La difusión de nuevos tratamientos y terapias para combatir el cáncer en niños es la vía para materializar el objetivo del Congreso, señaló Primo Cruz Borja, presidente de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La leucemia es la principal forma de cáncer que ataca a los niños en Michoacán, especialmente entre los 2 y 5 años de edad, documentó Misael Errejón Carmona, onco hematopediatra del Hospital Infantil de Morelia. La causa número 1 es la leucemia linfoblástica aguda. La causa número 2 en nuestro medio son los tumores del sistema nervioso central. La esperanza de vida de los niños con cáncer depende del tipo de neoplastía que padecen. En México promedia el 65% según datos de la unidad de trasplantes de médula ósea y cédulas progenitoras del Instituto Nacional de Pediatría. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Valeria tiene apenas 7 años. Su sueño es llegar a ser grande para ayudar a otros niños que lo necesiten. Ella, igual que otros pequeños, vive y recibe ayuda en la Casa de la Asociación Mexicana para Ayuda de Niños con Cáncer, en Morelia. A 4 años de iniciar su batalla contra la leucemia linfoblástica, Valeria anhela ir a la escuela y jugar con sus amiguitos. Se juega en un castillo, allá afuera, en el columpio. Para Isabel Carranza, madre de Valeria, el proceso ha sido difícil pero su entusiasta hija se convirtió en el motor de su vida. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Más de 6 mil niños al año son diagnosticados con cáncer en México, documentó en Morelia la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica en el marco del Congreso Internacional del Ramón. Sin embargo, la cifra real podría ser mayor de acuerdo con Morris Kleiser, jefe de Oncología del Hospital Infantil de Chicago. En un país de 105 millones de habitantes, donde la mitad son niños, deben tener cerca de 10 mil casos de cáncer en niños. En Michoacán, la cifra anual de 250 casos en promedio, la principal unidad de atención de niños oncológicos es en el Hospital Infantil Eva Zámano. Cada año atiende hasta 80 infantes. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas, en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador y licenciado en Educación Física Martín Castro Nieves en la oficina del Deporte Universitario Edificio C, tercer piso. Teléfono 01-443-3235-171-2185. Correo m.c.n21-arroba-hotmail.com en el Campus Santa María. Informó Yagelin Huerta. La Universidad de Morelia llevó a cabo la Sexta Expo Investigación 2013. Alumnos de noveno cuatrimestre de diversas carreras expusieron 18 proyectos de tesis. Ahora se invitó a comentaristas expertos de otras universidades, de aquí mismo catedráticos y además a alumnos del mismo grupo, de los de noveno, donde hicieron los trabajos de tesis. El próximo mes de agosto, los alumnos participantes egresarán de la Universidad de Morelia y para entonces deberán tener concluidos sus proyectos para iniciar sus trámites de titulación. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. Las policías comunitarias surgieron como una necesidad de brindar seguridad a la población que sufre los estragos de la violencia y que el Estado no ha sido capaz de brindar garantías al ciudadano, expuso Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM. En este marco surge también esa propuesta y cómo nos podemos organizar, preservándose luego la seguridad pública que definitivamente sean ellos que el Estado no ha podido garantizar. Al encabezar el panel Policías Comunitarias, en el marco de la Semana de Derechos Humanos en Michoacán, la catedrática contextualizó el surgimiento de los policías comunitarios en 1995, derivado de la inactividad de las autoridades. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. La corrupción afecta a partidos políticos y a la sociedad en su conjunto y debe combatirse de manera generalizada para evitar los graves daños que ocasiona, planteó Dulce María Saori Riancho, exgobernadora de Yucatán y exdirigente nacional del PRI. Yo creo que desgraciadamente el fenómeno de la corrupción afecta en forma, yo no diría igual, pero sí semejante a las distintas organizaciones políticas, pero sobre todo afecta a la sociedad mexicana en su conjunto. Saori Riancho impartió el taller Transversalidad y Perspectiva de Género en Programas y Proyectos Institucionales en la Universidad Michoacana ante estudiantes y personal administrativo de la Máxima Casa de Estudios. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Con el propósito de atender y erradicar la violencia doméstica, este jueves inició el segundo taller de formación de líderes de equidad de género y no a la violencia contra la mujer, organizada por la Universidad Michoacana. La verdadera de las mujeres mayores de 15 años expresan haber sido víctimas de alguna forma de violencia, desde la violencia funcional o de género hasta formas mucho más evidentes. Durante este jueves y viernes se desarrollarán los paneles protocolos de actuación para atender la violencia de género y transversidad y perspectiva de género en programas y proyectos institucionales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.